En la presentación del sistema de universidades Benito Juárez en el estado de Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la agenda en el país ya no se dictará desde el extranjero y ofreció alcanzar un acuerdo para que el sistema educativo de esa entidad se federalice. Vivimos con los maestros, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa y hay, de una vez se los digo, cuando dijimos que se cancela la reforma educativa, es eso, se va a abrogar, se va a hacer a un lado, y hay quienes, como no nos ven con buenos ojos, están pensando que no vamos a cumplir, se van a quedar con las ganas, se va a cancelar la llamada reforma educativa y también se van a mejorar, se va a apoyar mucho a las normales, donde se forman los maestros. Vamos a apoyar a las normales, ya estamos reabriendo normales que se cerraron en el periodo neoliberal. Y vamos también a resolver el problema grave de la falta de atención médica en Michoacán y en todo el país, no solo, es un problema aquí, con decirles que está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Lo que pasa es que todos se metieron a discutir y a polemizar sobre la educación, porque eso forma parte de la agenda que imponían desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales. Y como en la agenda venía lo de la reforma educativa, ahí quisieron imponer lo de la reforma educativa, como impusieron la reforma energética, la reforma fiscal y muchas otras cosas. Pues nada más que ya se acabó la política neoliberal, ya no es lo mismo la agenda, ya no nos las van a hacer ni la van a dictar desde el extranjero, es la agenda de los mexicanos, de lo que necesitamos, no nos van a imponer nada desde el extranjero. Tras anunciar apoyos a productores de lenteja, el mandatario aseguró que se resolverá la situación educativa y de salud en común acuerdo con el gobierno de Michoacán. Va a haber un sistema de salud para que haya atención médica y medicamentos gratuitos y vamos a regularizar la situación de los trabajadores del sector salud. Nada más que quiero que me tengan un poco de paciencia porque no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana y no me gusta incumplir compromisos. Lo vamos a llevar a cabo poco a poco, va a ser un proceso, pero vamos a basificar a trabajadores eventuales y a trabajadores de honorarios. ¿Saben cuántos hay en el país trabajando de esa manera? 80 mil trabajadores de la salud. Por eso, vamos a regularizar lo mismo en el caso de los maestros. Y aquí en Michoacán les digo que estamos dispuestos, se lo he comentado al gobernador, y estamos a la mejor disposición para que se federalice todo el sistema educativo. Notimex